Y que son estas horas de venir, hace rato te estaba llamando y ay que paso? Vos sabes que todas las tardes yo estoy ocupado, a nantes pude venir fíjate. Ya me imagino jugando a aceptar Free Fire. Y como crees que llegue a ser el gran maestro? Además el día que hay una guerra a todos los que vamos a Free Fire son los que nos van a utilizar. Claro, ajá y que era lo que me ibas a decir? Es que no, no se como decírtelo, no se por donde empezar, no se como. Pues diciéndome. Es que, es que estoy embarazada. Como, como dijiste? Si, es que estoy embarazada! Y de quien llegué? Run. Un perro menos en la sociedad. Un perro menos en la sociedad. Un perro menos en la sociedad. Gracias por ver el video.